¡Se acabó! Entre los detalles más interesantes Tenemos tal y como estáis viendo ahora mismo en pantalla Según lo bien o lo mal que lo vayamos haciendo La dificultad va subiendo o va bajando Si nos matan baja y si ganamos Pues sube mucho Si lo hemos hecho muy bien o poco Si nos ha costado bastante Superar ese combate En este combate en concreto en el que estoy ahora Como vais a ver, como apenas me hace daño Pichu Y le acabo con él en prácticamente 15 segundos Vais a ver que me va a subir un montón La barra de intensidad Que indica la dificultad Me ha subido un 0,8 Y luego otra característica Que está muy chula de este modo Es el hecho de que Cada ruta Cada ruta está personalizada Por cada personaje Es decir, tú te coges a Wolf Y las 8 fases Son diferentes a las que Te podrías encontrar si Jugases con Capitán Falco Con el dúo Dark Hunt Siempre cada personaje Tiene sus propios combates E incluso su propio jefe final Hay algunos jefe finales Que se repiten Por ejemplo Mario Y Capitán Falcón Tienen el mismo Pero vamos Hay gran variedad De ellos Por lo poquito Que he podido Que he podido ver Y luego Lo que son Lo de la dificultad Pues ya lo habéis visto Que lo he explicado Va subiendo Bajando Tú eliges La dificultad inicial Y ya a partir de ahí Pues el reto Aquí es Hacerse lo todo Desde el tirón A máxima dificultad Y aguantar ahí Sin continuar Luego como también Estáis viendo No todos son combates normales En este caso Pues tenemos un combate Contra muchos enemigos Pero también puede Puede tocarte Un combate Contra un enemigo gigante Y cosas así Muy del estilo De lo que siempre Ha sido Los modos clásicos De las diferentes entregas De Super Smash Bros Pero ya digo Eso depende Pues completamente Del personaje Además otra cosa Que me resulta Bastante curiosa Y muy chula De De esta De esta modalidad Es el hecho De que Las rutas De cada personaje Además de ser diferentes Son temáticas Por ejemplo Con Wolf Nos enfrentamos A todos esos personajes Veteranos de Super Smash Bros Que se perdieron La entrega La entrega anterior Entonces es como Al igual que Wolf Enfrentarte a todos aquellos Que se echaron de menos En Super Smash Bros For Wii U Y 3DS Bueno ahora mismo Estamos viendo en pantalla Lo que es el bonus Que prácticamente es avanzar Para adelante A toda velocidad Intentando conseguir Pues el máximo número De bolitas Y cuadrados Dorados Que vais viendo Tenemos que ir rompiendo bloques Para poder llegar hasta ellos Y tal Solamente que Aquí iba con mucha prisa Y fui pasando bastante Para poder jugar Lo más posible A este modo Y ver todo lo Y ver todo lo posible De él Y pasármelo con varios personajes En el tiempo Que me dieron para jugar Y la cosa es que Ese bonus Al menos Por lo que he visto Siempre es el mismo El diseño del mapa Siempre es el mismo Para todos los personajes Por lo que Es un poco Una pena No sé si El resto de personajes Tendrán bonus diferente Pero al menos Todos los que he visto Siempre es el mismo bonus Y bueno Y bueno aquí tenemos Tenemos a Galeon Que es uno de los jefes exclusivos Que se crearon Para el modo Emisario subespacial De Super Smash Bros. Brawl Y aquí pues Es el jefe final De 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 Wolf Como Estáis viendo Es un jefe gigante Tenemos que Esquivar Tiene sus propios patrones Tenemos que pegarle Bastante Son combates muy intensos Además Hay que tener en cuenta Que para pasarnos Todo el modo Todo el modo clásico Tenemos una única vida Entonces claro Hay que gestionar bastante No arriesgar demasiado Para intentar evitar Que nos maten Y Lo hace todo Bastante intenso Si nos matan Pues podemos continuar Perfectamente Pagando unas monedas Que las monedas Que vamos consiguiendo En el juego O pagando con unos tickets Y bueno Para terminar el vídeo Aquí como estáis viendo Pues también El combate Final de Capitán Falcon Sería contra Gigabowser Que además Antes de que se convierta En Gigabowser Tenemos que derrotar A Bowser Normal Por lo que va Un combate Tras otro De hecho Si os habéis fijado Justo al comienzo Me daban un tomate Para poder curarme Y bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Os haya permitido Haceros una buena idea De cómo funcionar El modo arcade De este Smash Que la verdad Que promete muchísimo Porque teniendo 74 rutas diferentes Una por personaje Promete juego Para rato Y más aún Picándonos Para conseguir Las máximas puntuaciones Y hacerle La máxima dificultad Pues nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!